Aquí está, miren, el pueblo de Cuba no aguanta más. El pueblo de Cuba no aguanta más, loco. Aquí de Cuba, de cáncer y prisiones, por todos los maltratos, los abusos y las torturas que utilizan. Las injusticias que sigue cometiendo un régimen opresor. ¿Cómo están los cubanos cansados de la miseria? ¡Abajo la dictadura! ¿Por qué el pueblo de Cuba reacciona? Aquí vienen los extranjeros y le dan la asistencia al extranjero. Él es un cubano de a pie, él es un activista de los derechos humanos. Los cubanos nos estamos poniendo de hambre, de necesidad. Por favor, que Dios nos ayude, pinta. Dame la B, dame la I, dame la B, dame la A. Yo quiero que viva mi Cuba, pero en libertad. La pura verdad no ofende, Cuba no es ya rebelde. El tiempo pasando y la vida se va, quiero que griten viva. Fin de siglo y el cubano haciendo cola, sin ver cómo empeora su flora y su fauna. Porque no notan que sus vidas las controlan. Quienes dicen que son libres, pero no lo abren las caulas. Políticos aura que ir desde las jaulas notas. Un maestro por tres pesos te aprueba con buenas notas. Como notas un suspenso que anota y pone en su boca las palabras. Yo los salvo con algo, comida o ropa. Funcionarios chocan copas mientras que el hambre propagan. Saben que no hay comida, pero además lo que pagan. Dan ganas de a todos aquellos con la punta de una daga. Meterse la casta el cuello por el hueco donde cagan. Algunos te dicen vaya, yo no estoy para ese falla. Mejor desmaya esa talla, que se vaya a todo el que quiera. La economía no prospera y en la tele los canallas. Juegan el papel de ampalla con conducta chanchullera. Que todos se esfuercen, que progresen, compren fincas. Que vivan vidas distintas con abundantes divisas. Que todo esté lindo si sus pesos garantizan. Si no se jode el fotingo y todo lo decomisan. Se adueñan de las sonrisas, de sueños y aspiraciones. Covenes sin un futuro y adultos sin ilusiones. Mayores decepcionados que soñaron un quizás. Porque con la libertad no deben de jugar cojones. Dame la B, dame la I, dame la B, dame la A. Yo quiero que viva mi Cuba, pero en libertad. La pura verdad no ofende. Cuba no es ya rebelde. El tiempo pasando y la vida se va. Quiero que griten viva. Mi Pablo llora, pero se deja mentir. No es capaz ni de exigir. Lo que por obligación le pertenece. A veces nos dejamos oprimir. Muchos prefieren huir, pero así es imposible que el hambre cese. Crece la violencia en las calles. Cubanos contra cubanos por insignificantes detalles. Guapos que parecemos animales. Pero el gobierno no se explota y nadie explota como tal. Si quieres libertad, vete por ella. Y no bailes con la conga mientras la dictadura te atropella. Ella, mi Cuba defendiendo a Díaz Canez. Pero no hay quien pingue responda por ella. El hambre te mata. Tienes la soga en el cuello y vas a marchar pa' la plaza. No mereces mi respeto. Me tiro a las calles a luchar por tu libertad. Y te dejas manipular. No mereces mi respeto. Hace falta un pueblo que despierte. Y que intente liberarse aunque fracase. Pero al menos que lo intente. Que no le tenga miedo al presidente y a sus perros. A nadie. Porque perros que ladran no muerden. Sin muertes. Pero si es necesario las causamos. Para que otros días sepan que hay que quitarse el sombrero. El guerrillero está presente. Dime cuándo es y a dónde vamos. Que yo no solamente soy rapero. No prendas la televisión que están mintiendo. Y trabajan tu psicología con la mierda que te están diciendo. Por esos niños que viven sufriendo. Y los que salvaron en el mar por culpa del gobierno. Si vienes a hablarme de liberación y eliminar la represión. Comemos un café y hablemos. Pero si vienes a hablarme de Petra en Muerte. Venceremos. Entonces no nos entendemos. Dame la B, dame la I, dame la B, dame la A. Yo quiero que viva mi Cuba, pero en libertad. La pura verdad no ofende. Cuba no es ya rebelde. El tiempo pasando y la vida se va. Quiero que griten viva. Viviendo libertad para nuestro pueblo. Yo quiero que viva mi Cuba, Pero en libertad. Viva la liberación, guerrilleros. Abajo la dictadura. La resistencia está en las calles. El tiempo pasando y la vida se va. Quiero que griten viva. Chamaco produce. Ser muy bien, pero en libertad. Segunda luz. Centro de alimentación. Cuando Lia At Septemberero. En libertad como un dispositivo. Espero que viva mi Cuba, pero una verdad. Gracias.